Hola, soy Carmen Segovia. Me dedico a la ilustración desde principios de los 2000. Tengo un estilo que se basa más en la línea negra, en la tinta o bien en la tinta digital, como es el caso de esta pieza. Y luego otra línea más pictórica, que trabajo en acrílico. Para realizar esta pieza, me dejé llevar por el estado de ánimo de multiansiedad, que creo que comparto con la mayoría de la gente. Multiansiedad climática, humana. Y creo que no podía poner el foco en otra cosa que no fuera el ecofeminismo. Vemos un personaje desdoblado, múltiple, con el que quiero representar la diversidad de los movimientos feministas y ecofeministas. Y a este personaje sostiene en el centro la cita que nos reúne, que es el 8M. Y el lema que quise usar fue la vida en el centro. Soy Laura Agustín, soy ilustradora y vivo entre Barcelona y un pueblecito de los Pirineos. Siempre he estado rodeada de naturaleza y para mí es mi principal fuente de inspiración. Me gusta usar la tinta negra para resaltar y el uso del color lo limito a las cosas que quiero destacar. Me gustan mucho también los tonos suaves, para que el negro destaque. Las flores lilas ponen ese color porque es el color del 8M. Salen del altavoz y es el grito feminista. Libres y unidas podemos lograr derribar el patriarcado. Entonces las flores salen del altavoz, se plantan en el suelo y van creciendo. Soy Elena Pérez y soy una ilustradora nascida en Sevilla que lleva dibujando desde que tiene uso de razón. Para la gama de color elegí tonos violeta que representan al 8M. Quería que fuera una gama de color muy viva para reforzar ese positivismo que quería que transmitiera al cartel. Mi técnica es analógica, principalmente Watch, que da como resultado colores muy planos y vibrantes. Mi intención era establecer un diálogo entre las mujeres del pasado y las mujeres del presente. Me gusta incorporar elementos orgánicos porque para mí es una representación del vínculo que se establece entre los seres humanos y la naturaleza. Decidí formar parte de este proyecto colaborativo con otra doctora porque pienso que sigue siendo muy importante reivindicar el día 8 de marzo porque aún queda muchos derechos por conseguir y por seguir luchando por la igualdad. Soy Isa Muguruza, soy ilustradora. Mi trabajo básicamente consiste en dibujar y mi color favorito es el rosa. Mi técnica básicamente es la ilustración digital. Dibujo con el iPad. Mezclo mucho el mundo real con un mundo imaginario. Quería hacer alusión principalmente a la unión de las mujeres. Por eso pone aquí, juntas somos poderosas porque creo que hay que remarcar ese mensaje. El hecho de que haya varias manos puestas una encima de otra trata el tema del cariño, del apoyo, que siempre ha habido una red de mujeres que está cerca. Ya puede ser tu vecina, tu amiga, tu madre. Y creo que es un día para reivindicar la igualdad de derechos. Juntas es la única forma de conseguirlo. Que otras compañeras estén trabajando sobre el mismo tema, hacerlo visible, hacerlo de una manera bonita y que quede constancia de ello me ha parecido algo precioso, así que tenía que participar.